Bueno, amigo de Conexión, reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. ¿Y qué nos trae al tintero de la información el día de hoy? Pues mire, nada más y nada menos. Este señor que trató de reventar, ahora sí el Congreso, la cumbre de la CELAC que tuvimos aquí en México la semana pasada. Pues este sinvergüenza se le está cayendo su país en pedazos, mientras se quiso venir a curar en salud. Sobre la situación de otros países que ni al caso venía, porque venían a buscar puentes, venían a buscar convergencias, venían a buscar ahora sí cómo esa unión que se necesita en los países de Latinoamérica, ese hombre, venía ahora sí a desintegrar eso que se buscó en ese instante. Pero mire, como muestra basta este botón. Es raro y es muy poco que a través de los medios de comunicación, a través del internet, de la web, consigamos información de este tipo, porque este sinvergüenza tiene pagada toda la prensa del Uruguay para que guarden silencio y no digan las verdades que están sucediendo por allá. Pero benditas redes sociales que siempre hay un recoveco por ahí y sacan ahora sí la realidad de su país. Uruguayos protestan por el paquetazo neoliberal del gobierno Luis Lacalle. El presidente de la Uruguay criticó la supuesta falta de democracia en países como Cuba y Venezuela. A días de imponer un paquetazo neoliberal de impuestos, cambios a la ley y por supuesto que gasolinazos que en menos de dos meses ha aumentado hasta tres veces el combustible en aquellos lugares, como lo hacen los neoliberales, donde la inversión durante la pandemia fue casi nada con la gente más pobre de aquel país. Cosa contraria aquí en México, la ayuda ahora sí fue para la mayoría de la gente más desprotegida. ¿Por qué los ricos tienen tanto dinero que pueden? Tanto dinero que se robaron muchos de ellos. Y yo creo en 10, 12 generaciones difícilmente se podrán acabar tanto sustento económico que poseen. Pero vamos a mostrarles en este instante cómo se pusieron las protestas allá en el Uruguay, donde nos mandan esta linda postal para que quede todo constatado y que no digan que es cuento mientras este señor andaba así por México, que por cierto salió corriendo. Ahorita le voy a mostrar el momento en que se excusan de por qué salieron corriendo de Palacio Nacional después de haber hecho su maldad este neoliberal sinvergüenza. Mira la gente Libertad, 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 libertad. ¡Ni de ro命! ¡No, no, 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 no! Pues ahí les ve en pantalla, amigos de Conexión, cómo sale la gente del Uruguay a protestar en contra del paquetazo, dice mientras el lacayo Luis Lacalle atacaba en la celaca el pueblo venezolano cubano y nicaragüense el pueblo de Uruguay salía a las calles a repudiar el paquetazo neoliberal impuesto por el lacayo castigando al pueblo y premiando a las empresas así como en los tiempos de Felipe Calderón Hinojosa así como en los tiempos de Peña Nieto así como en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, así como en aquella crisis del 94 con Ernesto Zedillo Ponce de León, donde pues los machuchones se llevaban las grandes tajadas de dinero, pero mire, ya llegando allá a Venezuela cuando lo desafió, que porque en Venezuela no había democracia ni en Cuba el señor Lacayo Lacalle miren que le contestó ya Maduro estando por aquellos rumbos, donde le hizo la invitación para tener un debate ahora sí, y que era democracia se preguntaban en esos momentos con dos presidentes de ultraderecha un presidente, el de Paraguay de una familia de dictadores, de Stroessner de una familia de la ultraderecha que desapareció y asesinó gente en Paraguay durante décadas el otro presidente el de Uruguay, una familia de cachés, de apellidos un apellido, la calle de los apellidos y este humilde servidor, este obrero llamado Maduro Moros les dijo no hemos venido a tirar piedras a Venezuela a nadie no hemos venido a tirarnos piedras yo traigo un camión de piedras hemos venido a tener la altura estratégica de un jefe de estado de un estadista de un jefe de gobierno para peleas entre nosotros los reto a un debate les dije donde quieran cuando quieran estoy esperando la respuesta del presidente Stroessner Benítez de Paraguay y del presidente de Alcurnia de apellido la calle estoy esperando donde vamos a dar el debate porque ellos pretendían intervenir en los asuntos de Venezuela para provocarnos y acabar con la cumbre de la CELAP y yo dije a eso no vinimos aquí presidente los preobradores vinimos a tender la mano para el diálogo para la unión para el trabajo para la cooperación nuestras peleas las resolvemos afuera como hacía uno en las escuelas donde tú quieras cuando tú quieras y como tú quieras con nuestra verdad y digo esto porque salí en defensa de la fuerza democrática de las libertades públicas de Venezuela ante las campañas que desfiguran en el mundo nuestra patria y dicen que aquí hay una dictadura que aquí hay un régimen que yo Maduro hice un régimen para mí y que soy un dictador que persigo eso lo repiten todos los días en todos los medios de la oligarquía latinoamericana y yo salí modestamente pero con firmeza a expresar la defensa de Venezuela pues ya escucharon usted ahí al presidente de Venezuela con lo cual le lanzó el reto ahora sí de todos los argumentos que estuvo dando en su momento pues callados y que yo que se quedó el señor Strauner porque salió corriendo de Palacio Nacional pero de eso ahorita le informo ahí ve al señor Leoncito Krauss hijo del señor Mr. Krauss donde dijo lucido y claro el presidente de Uruguay miren lo que decía este sinvergüenza no hay una democracia plena cuando no se respeta la separación de poderes no hay una democracia plena creo que ya le había dicho a este señor y qué es democracia se preguntan por ahí usted cree que en América Latina en los Estados Unidos de Norteamérica hay democracia en Estados Unidos son sólo dos partidos que piensan igual que simple y sencillamente uno es de color azul con un elefantito y el otro no sé qué figura tiene animalesca por ahí de color rojo que para el fin y al cabo son los mismos es una dictadura perfecta donde simulan tener democracia pero siempre son los dos partidos pensando lo mismo o sea no hay cuestiones diferentes de pensar siempre son la misma usted cree que en América Latina con tanta pobreza si hay libertades demos kratos donde el pueblo manda usted cree que el pueblo manda o los políticos le mandan al pueblo por quién votar porque juegan con el hambre de tanta pobreza que hay usted cree que una persona que tiene escasos recursos ingresos económicos usted cree que tiene tiempo para estar viendo de política sabiendo de sus gobernantes no su prioridad es comer alimentarse vestir transportarse las cuestiones de salud y tanta y tanta un hogar donde vivir todos los días salen en busca ahora sí de ese alimento sagrado para tener cierta seguridad en su hogar cosa que casi nunca lo logran hacer por eso es que viven en la suma pobreza usted cree que cuando llegan las elecciones ellos van a tener ahora sí el conocimiento exacto y necesario para poder elegir quién los va a gobernar no ustedes terminan eligiendo quién va a gobernar y sólo les dicen porque juegan con su pobreza donde los ilusionan que ya el mundo va a cambiar para ellos donde los ilusionan diciéndoles que ya vienen ahora sí las grandes corporaciones de trabajo que va a llegar más dinero que las gasolinas ya no van a aumentar que ya el día de mañana van a salir de la pobreza y todos esos cuentos juegan con la ilusión de ellos y con ese optimismo que les crean en ese momento para después frustrarlos y que siempre se queden viviendo de ahí primero los pobres o a último cada vez que hay elecciones nada más señor del uruguay qué libertades puede haber cuando no se hay el sustento económico necesario si para poder adquirir los conocimientos necesarios se requiere dinero para vestir calzar alimentarse transportarse comprar útiles escolares e ir a las escuelas para que se puede tener ahora sí las herramientas necesarias y enfrentar al mundo el día de mañana la gente se va al mercado informal deserta de las escuelas a temprana edad para poder buscar ese ingreso tan necesario el básico qué libertades puede haber así si no existe la libertad del aprendizaje donde nada más ustedes como dice Maduro los de apellido de alta alcurnia los del apellido ahora sí de la oligarquía de América Latina sólo pueden acceder a esos conocimientos de música arte idiomas la escuela común y corriente pero los demás no pueden tienen que salir a trabajar desde temprana edad usted cree que ahí hay libertad y democracia y tantas descripciones que le puedo dar en este momento pero prosigamos nada más y nada menos para que se dé cuenta de qué tamaño es la hipocresía de este señor y cómo se le está cayendo su pueblo a pedazos para poder señalar no se le olvide que estos tres dedos lo apuntan a usted y mire van 30 semanas consecutivas de alzas Chile y Uruguay son los países con la gasolina más cara de Latinoamérica en algunas partes del país ahora sí la benzina de 93 octanos supera a mil pesos de aquellos lados por litro pero no sólo eso le tengo aquí en este instante con la calle o la calle que anda señalando allí a otros lugares donde le podemos demostrar en este instante donde ha aumentado la gasolina del precio en tres ocasiones en sólo dos meses donde la gasolina le costará algo así 1.62 dólares donde hace unos meses costaba un solo dólar o sea ha aumentado la gasolina en un 62% de sinvergüenza en total para que vaya viendo de cómo el sistema neoliberal lo primero que tienen es aumentar gasolinas impuestos cambios allá las leyes para que ellos sigan pidiendo dinero prestado al extranjero porque hasta eso han pedido bastantito dinero al extranjero estos pillos y los han dejado ahora sí en una situación adversa pues ahí ve tarifazo en Uruguay la calle POU tiene una obsesión de recortar el gasto público o sea gastar en más puentes carreteras hospitales y todo ya no quiere invertir en cambio aquí en México no se ha parado aún con la pandemia ni el tren Maya ni dos bocas ni en México Toluca ni el aeropuerto Felipe Ángeles ni las ayudas jóvenes construyendo futuro ayuda discapacitados 65 y más sembrando vidas a la gente del campo a las madres solteras a las becas para estudiantes y aquí le puedo seguir dando más y más y más y más a este señor para que vaya aprendiendo aquí no hay recorte al gasto público al contrario hay un aumento al gasto para que haya más trabajo y empleo pero mire lo que dicen allá el presidente festeja 600 millones de ahorro para no gastar pero sí para echárselos a sus bolsillos de sus amigos los empresarios aún en un contexto de pandemia cómo se pueden ahorrar en pandemia si lo que primero que tienen que hacer fíjese bien cuando en lugar de eso deberían existir más ayuda para los que más lo necesitan para la producción y el empleo y quiénes son los que más lo necesitan tienen una obsesión por el recorte para ya no invertir en carreteras puentes ni nada de eso tienen una obsesión por el recorte del gasto público y Uruguay fue el país que menos recursos volcó para los más necesitados se da cuenta que hubiera pasado hasta que estuviera gobernando José Antonio Mil Curibreña o Ricky Riquín Canallín pues la gente más desprotegida estuviera ahorita así llorando porque estos sinvergüenza no le meten nada pues no hubo huida dicen ellos pero la realidad es esta al cerrar la cumbre del CELAC el mandatario y su comitiva el señor Lacalle rápidamente salió de Palacio Nacional con sede del evento pero no debe malinterpretarse dice él no fue por ese episodio que pasó allí tan embarazoso en la cumbre sino fue por compromisos puntualizó ahora sí un integrante de la delegación uruguaya salieron corriendo con la cola entre las patas eso les pasa por meterse en camisa de once varas no se le olvide que aquí no se defiende ningún gobierno fuera de lo que es México pero sí tenemos que ver con cierta objetividad la situación que sucedió de este porro sudamericano que quiso reventar la cumbre pues amigo de conexión queda usted muy bien enterado mientras ese señor anda señalando aquí tiene tres problemotas muy grandes allá en su país vámonos riendo denle like suscríbase al canal en esta bolita es más fácil y aquí tiene dos videos para que usted se mantenga mejor informado si está en Facebook manita arriba comparta porque conexión está al pie del cañón en esta cuarta transformación vámonos riendo rosa